Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y va enredando, enredando Si, si, si Y va enredando, enredando Como el mosquito en la piedra Y va enredando Y va enredando Y va enredando Se va enredando, enredando Como enredando Como en el muro la hiedra Y va enredando Y va enredando Y va enredando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra ¡Ay, sí! Como el mosquito en la piedra ¡Ay, sí, sí, sí! Como en la piedra ¡Ay, sí, sí! Sí Sí